Oye Juan Ramón, en silla al burro pichón Oye Juan Ramón, y trátalo con cuidado Ve que el viejo está cansado y no puede con el sillón Ve que el viejo está cansado y no puede con el sillón Coge cuatro calabazos y veis Busca bar el pozo Coge cuatro calabazos y veis Busca bar el pozo Date cuenta que en el aso cayó el conejo tramposo Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa Oye Juan Ramón, date cuenta si hay cotorra Si se pican las hojas este año no hay más amorra Si se pican las hojas este año no hay más amorra Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa Las ocho horas diaria Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa Para así poder pagar lo que se debe en la caja agraria Para así poder pagar lo que se debe en la caja agraria Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa